¡Suscríbete al canal! Este es el de Urban Decay que estoy utilizando ahorita Y bueno, lo estoy aplicando con esta brocha que no es sintética Pero igual me está ayudando a aplicar este producto Vamos a aplicarle en todo nuestro párpado Bueno chicas, voy a estar utilizando la paleta de Kylie Esta es la Royal Y voy a tomar este color Este Con esta brocha de Sigma Me da pena utilizar la brocha que lleva ahí dentro Así que vamos a aplicarlo aquí En lo que es nuestra cuenca Quiero un maquillaje que lo pueda lucir en el día Así que no quiero tampoco... Bueno, supuestamente yo no lo quiero... Yo voy a hacer un maquillaje sencillo Supuestamente yo Pero bueno, vamos a ponerlo aquí este color Y vamos a difuminarlo Igualmente este color lo vamos a aplicar en nuestro otro párpado Tengo una personita aquí conmigo Que mide más o menos unos 90 centímetros ¿Será? Bueno, vamos a aplicarlo aquí Me encantó este color Ahora de la misma paleta voy a tomar este color Que es un más oscuro Es como un durazno pero más oscuro Un tremarrón o algo así Vamos a aplicarlo aquí en la esquina Y lo voy a juntar con el otro Aplicándolo un poco lo que es en la cuenca Ok, vamos a combinar estos dos colores Pero lo vamos a tratar de difuminar lo mejor que podamos Yo estoy concentrando más el color acá Pero en la parte de aquí del centro O sea, la parte de acá En esta parte de lo que es el arco En la cuenca Vamos a jalarlo un poquito hasta acá adentro Supuestamente iba a ser un maquillaje sencillo Ahora, de esta paleta voy a tomar un color Voy a tomar este Es un color súper bonito Y vamos a utilizar aquí Me agradó el color Vamos a aplicarlo aquí Es un poco satinado el color Como pueden ver ustedes ahí Y me gustó este color Vamos a llevarlo así Y a toquecitos nada más lo voy poniendo Está súper bonito Miren, tiene un pequeño brillo Súper pecho Quiero hacer un maquillaje así como Pero que sea suable No quiero hacerlo así como que Ay Dios Tan así, tan dramático Pero sí quiero que se noten mis ojos maquillados Entonces ustedes ya me conocen que A mí me encanta tener los ojos maquillados Bueno, más para mis videos Porque a veces para Para mis Para cuando salgo Ustedes saben que cuando uno sale Ya no tiene mucho tiempo, ¿no? Porque tiene que alistar a los hijos Y la maleta de la bebé Entonces se me hace un drama todo eso Entonces Ya no tengo tiempo como para arreglarme yo tanto Así que Me gusta más Por eso es algo más Un poco más natural Bueno, este color me encantó Como pueden ver ustedes Está súper bello Ahora Para darle un poquito de colorcito En esta esquina Le voy a poner Bueno Este otro Este mismo color que había utilizado Pero lo voy a juntar Un poquito con este Y lo vamos a unir Pero lo voy a hacer a toquecitos Como pueden ver Para no perder mucho Ese color que hemos aplicado Entonces solamente a toquecitos Nada más lo vamos a A aplicar Así Ahora Bueno Aunque es esta paleta Yo quisiera hacer un maquillaje Un poco más Este Más elaborado Pero no lo voy a hacer Porque como quiero salir Entonces quiero un maquillaje Un poco más suable Ya para la próxima Si les hago un maquillaje Un poco más así Escandaloso Como suelo hacer Y bueno En la parte de abajo Voy a utilizar otro color claro Pero no sé para qué Utilice esta brocha No sé para qué agarré Esta brocha Que es súper grandota Bueno Vamos a En la parte de abajo Le voy a poner un poco De los demás colores Ok Pero Quiero juntar Este color Que es como un color Medio Bronce Cobre Algo así Este Vamos a ponerle Aquí abajo Así un poco Me encanta este color Pero quiero Concentrarlo bien En esa partecita Así que para eso Mejor veo bien Mi espejo Y me pongo A ponerle aquí El color Aunque pienso Ponerle un color Un poquito De intensidad Solamente En la parte De aquí Le voy a poner Un poquito De este azul Vamos a ver Con el otro Con el otro Maquillaje Pero Algo Algo Quiero ponerlo Bueno Ya le puse Un poquito De azul Pero solamente Un toquecito Nada más Ahora le voy a poner Este otro color Que es como Un color doradito Y vamos a ponerlo Aquí abajo A veces A veces es Un poco Un poquito Difícil A veces En estar Viendo Como Combinar Los colores A veces Uno demora En eso A veces En pensar Que colores Ponerle Pero como Les digo Quiero un maquillaje Que sea un poquito Más usable En esta ocasión Según yo Ahora le vamos a hacer El delineado Con mi delineador Favorito Vamos a hacer Nuestro delineado Voy a invertir Un toquecito Nada más De azul Sin exagerarlo Pero cuando yo delineo No me gusta hablar Que me concentro Mejor así Ahora sí Bueno chicas Yo le puse Lápiz Blanco Adentro Como para que Agrande un poquito Más la mirada Pero bueno Ya le hice También mi delineado Como pueden ver Y ahora Bueno vamos con Lo que falta En esta ocasión Voy a estar utilizando Estas pestañas Que compré Que se llaman Diamond Lash Y bueno Son más como que Me gusta Porque son súper Súper cómodas La tirita es súper Transparente Así que esta va a ser Mi pestaña de hoy día Bueno Ahora vamos a poner Pestaña Como es tan Delgadita De verdad es que Hay que ponerla Bien acá Estas son súper cómodas A veces se siente Como si no tuvieras Absolutamente Nada de Nada de Pestañas postizas Me gusta como Lo usen estas Pero vamos a tener Que retocar la tirita Ok Bueno Voy a utilizar Ahora mi máscara Varias chicas Me habían preguntado De mi mascarita Esta se llama Venga acá dice PGT Cosmetics Así que Esta es de Palganchon Pero si ustedes Quieren buscar mejor PGT Nada más Ponen PGT Cosmetics Y van a salir Estos productos A mi me gusta Esta máscara Así que Ahora vamos a pasar Bastante máscara Aquí para que Nuestros ojos Luzcan bien grandotes Y expresivos Así que Vamos a aplicar Esta máscara Bueno Este mismo color Que aplicamos Este que es El más clarito Voy a aplicarlo También un poco En lo que es En la línea Del agua Aquí Para que le de un poco Más de luz Pero bueno Este ya le pasé Máscara Me gustó Como quedó Los ojos Porque quedan Muy bonitos Ahora voy a poner También un poco De más De sombra Que sea Este Clarita Bueno acá No encuentro Muchos de color Así que voy a tomar La otra paletita Que es de Adara Y voy a tomar La sombra Que es como Un color Vanilla Y lo vamos A aplicar Lo que es Aquí En el hueso De la ceja Ok Voy a utilizarlo Acá Pero como Es muy claro Lo voy a Sellar Con la otra Sombra Que viene En la de Kylie Utilizaré Esta Esta que está Acá Como es Un color Súper bonito Lo voy a poner Solamente A toquecitos Nada más Este color Bueno ahorita Estoy utilizando El lápiz De Gerard Bueno voy a usar Este Y bueno Yo pienso Que estos Estos lápiz A mi me gustan Porque duran Un poquito Más tiempo Así que Yo voy a utilizar Este Ahí les voy a dejar Lo que es El nombre Para que ustedes Vean el nombre Que es Como aquí Es sábado Aquí es sábado Ahorita Y de verdad Como Mis hijas Están que juegan Y se hace Un poquito difícil Porque Están quemando El ruido Voy a hacer Un poquito De contorno A mi nariz Porque como pueden ver Se ve un poquito Anchita Así que Voy a utilizar Mi Mi contorno Mi bronzer Me encanta Ahora Se ha vuelto Mi favorito Este de Urban Decay Está bellísimo Pero pigmenta mucho Así que Hay que tener mucho cuidado Cuando agarramos Este producto Así que Voy a utilizar Este Pineapple pen Esa música Escucha mis hijos Pineapple pen Bueno mis chicas No me voy Sin antes Mandarle saludos A unas chicas Quiero mandarle saludos Para Vanessa Andrade Que su nena Cumple Este 16 Bueno en el día 16 Cumple Bueno su cumpleaños Bueno no me puso Cuantos años Es que cumple Pero me puso Que quería saludos Para su nena Así que Muchos saludos Y muchas felicidades También para Lesisita Torinar Que ya Bueno es de Facebook Saludos Para Laura Gualesca González Que ella es de Nicaragua Y también saludos Para Cristi Cabrera Saludos también Para Vanessa Araceli Núñez Saludos para Mariel De la Serna Y a su esposo Que se llama Josué También para Anali Crisanto Acaro Que es de Facebook Y bueno chicas Este ha sido Mi resultado De mi maquillaje A mi me gustó Porque la verdad Es más usable Es un maquillaje Como para día Y la verdad Me encantó Me super encantó El lápiz El lápiz labial Me gustó Porque miren Queda un acabado Muy bonito Y mate Y muy La verdad Muy sutil A mi me gustó mucho Y bueno espero que también Ustedes les haya gustado Este look La verdad Yo lo acompañé Yo quise hacer mi look De hoy Así tipo Con mi Con mi sudadera Esta de Gums and Roses Y eso Y quería poner Y bueno me puse Un jean Un short Pero es un jean Es de jeans Y es Está poquito roto Así porque bueno Así estaba el diseño Y con mis botitas De peluche Y eso Porque bueno Acá en Japón En invierno Se utiliza bastante Así también Utilizan falda Y sus botas O short Y sus botas Aquí la verdad En Japón Utilizan En invierno Utilizan más ropa Descotada O sea más corta O sea Shores Faldas Más en invierno Con botas Y esas cosas A veces También usan panties Pero bueno La mayoría a veces No lo hace Pero bueno Este es mi look De hoy chicas Espero que les haya gustado La verdad que quise Tratar de hacer Como les dije Un maquillaje Que sea suable Y sencillo Con la paleta De Kylie Y también les voy a hacer Otro con Que sea un poco Más dramático Como lo suelo hacer Pero como hoy día Quería estar Ya quedarme así Maquillada Quería hacerme un maquillaje Un poquito más suave Y bueno Este es el resultado Chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Y no te olvides De regalarme un dedito arriba No seas floja Dedito arriba Mentira Y bueno Acá abajo Puedes dejar Tu Te mando saludos En el próximo video Y bueno Eso sería todo Chicas No se olviden Bueno De suscribirse al canal Si es que no estás suscrita Y bueno Nos vemos hasta El próximo video Bye bye No se olviden